Como cuando uno era chiquito y jugaba, digamos, a El Fuego de la P. ¿El Fuego de la P? Que era como, digamos, en vez de decir, qué micrófono bonito, tú decías, qué P, mi, mi, pi, crofo, popo, no, popo, popo, nip, ti, opo. Yo les llamaba jeringonza. Yo polepe, yapa, mapa, papa, jepe, ripingo, punzapa. Amigos, estamos al día. Luego de meses de grabar cosas de internet, por fin estamos al día. Cuando Santiago y yo empezamos este experimento, era justamente eso, un experimento. Entonces, los primeros episodios los grabamos a final del 2016 y a principios, principios enero y febrero de 2017. Los episodios nuevos que publicábamos los habíamos grabado meses atrás. Pero esta vez, por fin, estamos grabando un episodio y en dos semanas lo vamos a publicar. Eso trae varias consecuencias. Por ejemplo, ahora podemos hacer seguimiento de los temas que han pasado y de los comentarios que hemos recibido. Algunos amigos nos dicen cómo mejorar, pero como nosotros todavía tenemos un archivo de episodios para publicar, no podemos implementar las mejoras. Y también nos da la oportunidad de contarles noticias sobre qué ha pasado con los temas que charlamos. Dos específicamente. Una, con relación a cómo los temas que hemos charlado en cosas de internet tienden a volverse videos de Magic Markers. Y otra es una aclaración que yo les tengo que hacer. Casi una confesión que es impajaritable que sepan cuanto antes. ¿Primero los videos, Santi? Bueno, listo. Pues el tema de los videos es solo como el chisme chistoso de que nosotros hablamos de Bitcoin en el episodio 2. Sí. Y de no más celos robados y la Secretaría de Movilidad en el episodio 3. Sí. Yo ya mencioné el hecho de que lo de la Secretaría de Movilidad estaba ocurriendo en el contexto de trabajo de Magic Markers. Pero bueno, el punto de la historia es que por todos los lados como que se fueron armando carretas de video. Haber grabado ese episodio de Bitcoin contigo también como que me terminó de animar para meterle una vez más la muela al tema y ver si podíamos sacar un guión de eso. Y en este momento, en esta grabación, yo estoy trabajando con Bruja, ya como el otro escritor de Magic Markers, Bruja. Ya estamos ambos como tratando de sacar ese guión de Bitcoin y creo que saldrá pronto. No más celos robados también se está volviendo un proyecto de Magic Markers. Hay un guión y hay muchas imágenes grabadas y hay algo que va a salir en algún punto. Entonces, para mí lo importante de mencionar ese hecho era solo que yo estaba frustrado publicando episodios en los que apenas estábamos comenzando a hablar de no más celos robados o qué sé yo, de la Secretaría de Movilidad. Cuando la realidad de lo que estaba ocurriendo en nuestra cronología ya era como pulir el guión de no más celos robados y el decreto tal y la resolución no sé qué. Y un poco mortificarse por las imprecisiones de esa primera conversación. Sí, creo que imprecisiones es una forma elegante de decir burradas. Pero bueno, eso por el lado de Magic Markers y los videos. La segunda es la confesión. Hace unos meses nosotros, Santiago y yo, asistimos a una comida de despedida de Catalina por Dios, una periodista. Mucho tiempo. Pero meses, meses, meses. Antes siquiera de empezar el proyecto Cosas de Internet. Bueno, en el segundo episodio. ¿Qué? No, eso fue hace mucho tiempo. Claro, Santi, porque en el segundo episodio yo te estaba contando sobre no más celos robados y eso fue un chisme que me traje de esa cena. Sí. O sea, ¿tú dices que en la cena ya teníamos el primer episodio grabado? No, en la cena no teníamos el primer episodio grabado. No, porque es que la cronología de las cosas es, si me permites, hay un momento uno en donde estamos en la despedida de Catalina por Dios y está la gente de Carisma. Y ahí te mencionan algo. Sí, pero te estás adelantando a la historia. Pero por eso, porque estás rompiendo la cronología. O sea, yo estaba dispuesto a escuchar la historia tranquila. Déjame contarla, déjame contarla, déjame contarla y ya miramos a ver qué fue primero y qué fue después. Entonces fuimos a esta cena, había un montón de gente, al lado de nosotros estaban tres personas, tres mujeres que trabajan en la Fundación Carisma. Una fundación que se dedica a defender los derechos humanos con relación a nuevas tecnologías y el contexto digital. Entonces estaban estas tres mujeres y nos estaban comentando de un plan del gobierno loquísimo que se llamaba No Más Celos Robados y que tenía unas bases de datos gigantes. Y bueno, ustedes recordarán la historia por el episodio de Cosas de Internet. Pues bien, después de esa cena, yo les escribí un email. Por favor, cuéntenme bien esta historia porque con la cerveza y la música no entendí muy bien. Fui a la oficina de ellos, los entrevisté. Yo tenía pensado escribir un escrito para la revista Vice en ese momento al respecto. Me parecía un tema increíble, como te lo conté en ese episodio. Y lo que pasó, sin percatarme, es que mientras yo los entrevistaba a ellos, ellos también me estaban entrevistando a mí. ¿Tú qué haces? ¿Por qué te interesa la tecnología? Etcétera, etcétera. Meses después, ese encuentro, esa entrevista de doble vía, terminó en que me contrataron. Ahora yo trabajo para la Fundación Carisma. Entonces ocurre la cena, al mucho tiempo la entrevista tuya para Fundación Carisma. Al ratico de esa entrevista fue que grabamos el episodio y tú me cuentas. Y yo te cuento. Sí. Y luego cambias de trabajo y luego comienzan a publicarse los episodios de Cosas de Internet. Exacto. Es muy loco porque cuando tú dices, estaba hablando con la gente de Fundación Carisma, ya estabas trabajando ya. Sí. En el tiempo de escuchar los episodios. Y ahora mi misión en Carisma es hacer que muchas más personas conozcan en lo que trabaja la Fundación. Por ejemplo, la investigación sobre normas de los robados. Y mi misión es que la gente reflexione sobre la tecnología como un problema social y como un ambiente donde uno también puede defender derechos humanos. Eso es muy importante. Para ti, yo creo. Eso es muy importante para que ustedes entiendan cuál es mi posición cuando hablo de los temas que hablo. Es súper importante saber dónde estoy parada como interlocutora. Ok, ok. Y el otro detalle entonces es que cuando la Laura del pasado dice en un episodio que estaba buscando una herramienta de gestión de tareas para su oficina, esa oficina era la de antes, la del año pasado. Sí. Fundación Carisma. Sí, es la oficina donde trabajaba antes. También eso era muy chistoso escuchar el episodio de Cosas de Internet recién publicado sobre sistemas de gestión de tareas en mi equipo de trabajo. Cuando mi equipo de trabajo hoy es uno completamente diferente. Yo sí sigo yendo a la oficina donde trabajaba antes porque ahora estoy haciendo una suerte de consultoría para ayudarlos a implementar la herramienta, pero es una cosa de ir una vez al mes. Y ya, ¿cierto? Eso sería como el seguimiento. Sí, eso es como lo que yo quería mencionar con relación a, queridos amigos, estamos al día. Y un poco celebrando el hecho de que ya estamos al día, el tema de hoy es una noticia muy reciente. Es el ataque WannaCry. Un poco la propuesta es tratar de darle sentido al tema, tratar de entenderlo, opinar, no sé. Pero hay una noticia un poco que quizás muchos habrán escuchado, que hubo un ataque cibernético, que muchos computadores fueron afectados, 150 países, 200.000 computadores. Y por tu nuevo trabajo en Fundación Carisma, nosotros estábamos más o menos al tanto y aunque la aclaración de burradas puede no ocurrir, sigue en pie. Es un tema interesante. Yo estaba un viernes de esos mortales en el que no siente el cansancio de toda la semana encima, trabajando en unos videos para Carisma, cuando mi celular empezó a estallar. Las aplicaciones de chat que usamos estaban como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Recibí una llamada, ¿qué vamos a decir? ¿qué vamos a decir? Y yo no entendía qué había pasado. Que hay un ransomware, que hay un malware, que hay un... no entendí. Luego el viernes por la noche, a las 6 de la noche, me tocó empezar a entender el problema para hacer unos GIFs, para hacer una entrada de blog, para hacer comunicaciones de Carisma, para explicar y en especial para alertar a las personas sobre un ataque cibernético mundial. Y desde ese viernes yo he estado tratando de desenrollar este embrollo. No me parece loco tratar de hacerlo entre los dos. Ok. ¿Qué sabemos? ¿Por dónde quieres comenzar? Yo creo que es por el nivel más superficial. Ajá. Que es un poco también el noticioso. Un ataque informático se propagó por más de 150 países, hasta con más de 200.000 computadores. Y de manera muy básica, lo que hace este ataque es tomar la información del equipo infectado, computadores, con sistema operativo Windows, secuestrar la información, ponerle un cifrado y pedirle a la persona un rescate por su información. Yo siento que ese es como el primerísimo nivel. Te propongo la siguiente analogía que me gusta. Un poco es como si yo encuentro a alguien que dejó su bicicleta amarrada en algún lugar y yo no le puedo robar la bicicleta, yo no le puedo robar la información a esos computadores, pero sí le puedo poner otro candado a la bicicleta de esa otra persona y ella no la va a poder rescatar porque yo tengo la llave del segundo candado. Pero pongo esa analogía porque es chistoso, no es que te roben la información. No. No es que a ellos les sirva de algo lo que están haciendo más allá del rescate mismo. Simplemente está encriptada su información y si quiere que le dé la clave, me paga. Y me paga además en Bitcoin, que está un poco relacionado con lo que estábamos hablando en otro episodio. Y bueno. Yo siento que el segundo nivel de comprensión es la propagación del virus. Lo que yo entendí es que esta dinámica de ataques de ransomware ya existía. Lo que pasa es que este ataque fue mucho más exitoso, desde la perspectiva de los villanos, que los demás, porque se propagaba aprovechando una debilidad en los sistemas de Windows. Entonces, un poco la historia viene siendo que la NSA se dio cuenta de que había una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad lo que hace es que afecta como el protocolo con el cual se comunican los computadores que están conectados a una misma red. Ahí está como el truco. Hay muchos ataques de ransomware que ocurren con cierta frecuencia, pero normalmente para meterse al computador de alguien toca que el usuario cometa algún error, como descargar un archivo junto que no debería. Si, por ejemplo, en una oficina todos estamos conectados a una red para imprimir desde una sola impresora y no cada escritorio con su impresora, solo falta con que un oficinista sea contagiado por el WannaCry para que todos los computadores que estaban en la red queden también perjudicados. Y según mi comprensión, esta posibilidad de infectar redes, no equipos individuales, sino redes de computadores, fue lo que hizo tan popular el WannaCry. Pues tan viral. Viral. Ah, esto sí es un excelente uso de la palabra viral. Esta vulnerabilidad la descubrió la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, y se filtró por un grupo de malhechores informáticos que se hacen llamar shadow brokers. O sea, a la NSA la hackearon. La craquearon. La hackearon. La craquearon. No entiendo la diferencia. Un hacker es alguien que modifica su entorno muchas veces para adaptarlo, personalizarlo, mejorarlo. Un cracker es alguien que modifica su entorno con intenciones criminales. ¿Qué? Con malas. Esa es la diferencia entre cracker y hacker. Ok, bueno. Pero lo que quería decir es que la NSA tiene dos como cagones grandes en esta historia. El primero es que se enteran de la vulnerabilidad y en lugar de comunicarle a Windows que tienen un problema, se sientan en esa información como para diseñar su propio ataque y ver cómo lo pueden utilizar en contextos de espionaje internacional o lo que sea. Y luego, ellos se vuelven vulnerables. Alguien les roba la información. Entonces, el arma que fue diseñada por la NSA luego sale al dominio público y es en ese momento que los que están detrás de WannaCry diseñan esa versión del virus y la sueltan por todos lados. Hay una línea de tiempo ahí que es como la NSA se entera hace mucho tiempo que existe la vulnerabilidad. Luego... Aprovecha la debilidad. Sí, y la utiliza un rato y no sabemos muy bien en qué. Y la utiliza y desarrolla la tecnología para infectar redes. Sí. Pasa un rato, no sabemos cuánto y los Shadow Brokers se roban la información de la NSA. No sé si Windows se entera de la vulnerabilidad antes o después, pero como que al mismo tiempo en que se está publicando el hecho de que existe una vulnerabilidad, estamos hablando algo así como... Marzo. El 14 de marzo salió el parche de seguridad de Windows. Y la filtración de Shadow Brokers ¿de qué fecha es? La filtración de Shadow Brokers de... y el 12 de mayo sale el ataque WannaCry. Pero entonces, si todos fuéramos muy juiciosos con las actualizaciones, digamos, hubiéramos podido evitar el inconveniente. Porque si uno mira la línea del tiempo, 14 de marzo, el parche de seguridad. 14 de abril sale el aire la filtración. Sí, la filtración. 12 de mayo, ataque. Y unos días después se bloquea el ataque registrando la URL que necesita el dominio. El dominio este, sí. Y aquí claramente estamos como navegando terreno de ignorancia, pero lo que entiendo es lo siguiente. El virus de WannaCry tenía un detallito que era que todo el tiempo estaba analizando si estaba conectado a internet o no. Y la intención detrás de eso era algo así como que el virus se apagara a sí mismo cuando estaba en un ambiente aislado porque la gente que estudia un virus lo deja correr en computadores en ambientes aislados para ver cómo se comporta, cómo funciona y así diseñar algún tipo de defensa. Entonces, el WannaCry todo el tiempo estaba como supervisando, o sea, estaba revisando que estuviera conectado a internet, que no estuviera en un entorno aislado para saber que podía operar tranquilo. Y esa conexión tenía que ver con un dominio en internet, con una URL que el virus todo el tiempo estaba revisando. Entonces, alguien se pilló que esa URL estaba en el código del virus, compró ese dominio y en algún momento mágico de hacer ese ejercicio por accidente se toparon con que eso desactivaba el virus a escala mundial. Obviamente, los malhechores pueden sacar otra versión del virus y volver a soltarla, pero eso como que detuvo ese efecto viral y la historia se quedó en que en unas horas había muchos computadores infectados, pero luego la noticia ya fue muriendo. Y, mientras tanto, pues estaba todo el tema de las actualizaciones de Windows que estaban por ahí, que también creo que vale la pena mencionarlo. Primero, Windows saca el parche para las versiones del sistema operativo que todavía tienen soporte, o sea, como Windows 8, Windows 10, 10. qué sé yo, y cuando el ataque comienza a ocurrir, les toca devolverse en el tiempo y revisar Windows XP y esas versiones viejas que ya no tenían soporte y excepcionalmente sacaron una actualización para los compus viejos por el problema que se fue armando. Con este tema escuché una analogía súper bonita en internet en un video de un canal de YouTube que se llama Computer File en donde un profesor universitario británico decía que pedirle a los sistemas operativos viejos que tuvieran medidas de seguridad recientes era como pedirle a un modelo viejo de carro que tuviera airbags. Entonces, lo que él dice es que cuando tiene un sistema operativo viejo también tiene que vivir con las consecuencias de seguridad de tener un sistema desactualizado. Sí, que está un poco relacionado con el tema de las culpas en esta historia, creo yo. Bueno, ese creo que es el siguiente nivel de entendimiento. Ok, pero entonces ¿qué te faltaría a ti por decir? Hacer como una lista de claridades. Bueno, dale. Como que tenemos de base para pasar al siguiente nivel. A ver. Entonces sabemos que un ataque cibernético mundial cuyo nombre más popular fue WannaCry. Este WannaCry es un tipo de ataque que se llama ransomware que secuestra la información. El ransomware es un tipo de ataque popular, ha habido antes, no es una novedad. Pero el WannaCry fue particularmente exitoso porque podía difundirse en redes de computadores. No tenía que infectar a cada equipo contagiado, sino podía infectar a uno que estuviera conectado a otros. Y el WannaCry fue diseñado con base en una vulnerabilidad y una herramienta construida por la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hasta ahí ya, como... Es el resumen general, sí. Esto es la basecita. Ok. Ahora sí, ¿en qué quieres ahondar? Pues hay un par de temas que me llaman la atención. Uno es, no sé cómo dimensionar las proporciones del ataque. Porque por un lado parece ser como el ataque más grande que se ha registrado, pero por otro lado fue cosa de unos días, incluso el dato de 150 países es un poco tramposo porque pues es Internet, todo el mundo está conectado por Internet. Las fronteras nacionales son menos reveladoras que, digamos, la proporción de computadores infectados. Y cuando uno escucha la cifra de 200.000 computadores, quizás la primera reacción es asustarse. Pero luego, si piensas, no tengo ni idea de cuántos computadores Windows hay en el mundo. O sea, me da la sensación de que la proporción de computadores infectados fue realmente muy, muy chiquita. Que alguien que conozca a otra persona que haya visto su computador encriptado por este virus es como raro, es excepcional. hey, yo conocí a alguien que sufrió este ataque. Entonces, me da un poco esta sensación de que armamos un gran notición o no los humanos con esta historia. Y por un momento sí pareció gravísimo. Hubo un momento en donde, en cuestión de horas, muchos computadores se infectaron. Pero a la hora de la verdad, yo le pondría como el mismo nivel de gravedad o mucho menor que otras noticias también exageradas de virus, pero ahí sí en el mundo físico. Como la ebola los va a acabar con la raza humana. Y hay, no sé, algunos casos de ebola que se mueven de un lugar al otro. O de H1N1, ¿es que se llama? Que armamos un escándalo brutal y luego como que, ¡ah! A mí eso me llama la atención, la proporción. Eso es un tema. No sé si te quieres meter por ahí. Sí. En este caso, había dos variables que influenciaban la noticia. Por un lado, cuando a ti se te pierde la información de tu computador, es la tragedia más grande. Obviamente, después de que uno se le pierde la información de su computador, va y le dice al mundo que esto es terrible, que esto es el acabose, esto es el fin del mundo, cuidémonos todos, actualicen, sistema de alarmas, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, este virus atacó a redes de computadores que son importantes para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, cuando un virus ataca computadores de un hospital, no solo está afectando a la persona que usa el computador en el hospital día a día, está afectando a todas las personas que pueden hacer uso del sistema de salud. O, bueno, cuando ataca los computadores de FedEx, uno podría argumentar que está afectando a una comunidad porque la correspondencia de X o Y. Exactamente. Entonces, 200.000 computadores es un porcentaje muy bajito de computadores infectados en comparación a los miles de equipos que hay en el planeta Tierra. Millones de millones. Ok, pero primero, la tragedia personal de cada usuario de computador. Y segundo, computadores que son usados por comunidades. Sí, ok, estoy de acuerdo, pero el hecho de que menciones la tragedia personal, creo que me da un poquito la razón porque es justamente el tipo de cosas que distorsionan el razonamiento. O sea, si lo que explica la relevancia de la noticia es como el tema emocional de, como lo estás poniendo al menos, pues entonces lo que siento es que me estás diciendo que la razón por la que uno nubla el juicio sobre esta situación es que la información que está en un computador perderla sería muy traumático. Y eso yo lo entiendo, pero también siento que si, no sé, alguien saliera a decir que, no sé cuál sería una buena analogía, estoy pensando en que una tragedia personal de otro ser humano. Volvamos a la bicicleta. Sí, exacto, como que el dueño de la bicicleta diría, están amarrando bicicletas y estaría muy, muy, muy molesto y tendría toda la razón al estar muy molesto, pero en todo caso mi pregunta es ¿qué tan seguido está pasando esto? Creo que ya la tengo. Hay como un caso histórico en Estados Unidos en los 80 de alguien que se metió a un centro comercial y metió veneno en unas botellas de líquido, digamos Coca-Cola y entonces otra gente compró esas botellas y se murió. Entonces, se armó un ataque de pánico en ese contexto y si tú miras el hecho en sí mismo, pues obviamente es súper grave, o sea, que tú compres un producto en un centro, en un supermercado y te mueras por haber comprado ese producto es gravísimo, pero en todo caso sigue siendo razonable preguntarse ¿qué tanto riesgo existe de que le pase a uno esto? Porque la reacción de los humanos fue casi que no volver a entrar a centros comerciales ni no volver a entrar a supermercados cuando estamos hablando de un caso súper, súper aislado. Y yo sé que WannaCry fue tremendamente viral, no estoy tratando de decir que fue una cosita chiquitica, pero sí me da esa sensación de que hay como una percepción de riesgo difícil de manejar y la historia de las botellas de hecho termina en que le pusieron ese anillito de plástico a las botellas que no destapa. Ah, para saber que no han sido destapadas. Ajá, pero eso es chistoso porque es un puro placebo como de seguridad, realmente con una jeringa tú igual puedes meterle veneno a una botella, pero como que lo hace sentir a uno seguro. Y entonces sobre ese primer argumento que me decías, claro, la información que se pierda es súper grave, pero no sé, hay un, ¿será un factor de exageración? Pregunta. Y la segunda cosa es súper importante, con eso estoy totalmente de acuerdo, cuando yo escuché que el sistema de hospitales había como colapsado en Inglaterra, me pareció gravísimo. Además, porque esa es justamente la propiedad de este virus que ataca computadores en red, entonces como que por defecto se vuelven más vulnerables las organizaciones que tienen muchos computadores conectados, mientras que los individuos no comparten tanto esas redes. Entonces, ahí estoy contigo, pero luego me puse a revisar la noticia y resultó que no fue tan grave, como que el sistema de salud británico no dejó de operar, ni quedaron miles de computadores amarrados con su información perdida, sino que se postergaron algunas citas de pacientes no críticos, se redireccionaron algunas ambulancias, hubo alguna incomodidad, pero alcanzó a parecer como si estuviera colapsando el mundo entero y no tanto, un poco esa fue la sensación que yo tuve, la mía por lo menos. Bueno, al cabo de unos días se fue develando información, como hablando a través del sistema de salud del Reino Unido, aprendimos que algunas organizaciones simplemente cerraron sus sistemas mientras verificaban que todos los computadores estuvieran en buen estado y que tuvieran una medida para evitar que entrar WannaCry. Sí, una medida preventiva que parecía como si hubieran estado fuera de línea. no están funcionando esta red de computadores y realmente era que estaban como en una revisión y no que habían sido infectados. Por otro lado, después se develó que muchos de los computadores del sistema de salud del Reino Unido que habían sido infectados eran como el computador de la máquina de los rayos X que tiene un sistema operativo Windows viejito XP digamos que nadie ha actualizado en mucho tiempo pero pues es el computador de la máquina de rayos X tampoco aguanta una actualización y tampoco es crucial que esté al día pues ahora sabemos que sí pero desde la perspectiva de ellos no y pues bueno no podemos usar la máquina de rayos X hoy. Y no sé si basta con formatearla no sé si en esos casos la información que está ahí tal vez no importa. Sí, después de que tú has sido atacado lo que puedes hacer es reiniciar tu computador de ceros como pierdes toda la información que tenías tienes un computador nuevo digamos y en ese caso pues si tenías un backup de la información puedes pues Volvérselo a meter. Sí. Sí, sí, sí. Mi pregunta era ¿será que un computador que se utiliza para operar una máquina de rayos X tiene algún tipo de información tan valiosa que no se pueda formatear? Exacto. No tengo ni idea. O sea, no estoy diciendo que todos los computadores infectados eran de ese tipo pero estamos hablando que muchos eran de ese tipo y fueron infectados justamente porque eran viejitos y eran viejitos porque son computadores asociados a máquinas y ni el aparato permite la actualización ni tampoco el hospital siente que sea una necesidad como si lo puede ser el computador que usa las enfermeras para poner la historia clínica digamos. Aunque en honor a la verdad ahorita que antes de grabar el episodio que estábamos mirando un par de documentos como de noticias o por lo menos artículos salía que el 98% de los computadores afectados todos estaban operando Windows 7 no versiones extremadamente viejas como el XP Ahorita estamos en el 10 En este momento estamos en el 10 y Windows hizo la elegante canallada de saltarse el número 9 entonces hubo 7 8 y luego saltamos derecho al 10 y creo que el 7 fue el que bueno, estoy bastante seguro que el 7 fue el más afectado de todos pero bueno entonces estaba ese tema que te proponía que era como la proporción ¿será que esto sí es tan grave? ¿o será que es algo que ocurre todo el tiempo? Hay ataques aquí y allá y en este caso hicimos un poco como el drama de la gripa y lo pregunto con ignorancia porque puede que Está bien yo también me lo he preguntado porque en Fundación Carisma uno de los investigadores escribió bastantes cosas al respecto y su actitud era de nuestros sistemas de alarmas no son suficientes un ataque informático puede afectar a un país tanto como un ataque no sé biológico esto está mal las organizaciones comunicaron mal sus mensajes el sistema de alarmas en Colombia es muy pobre y este ataque lo reafirmó y yo todavía no sé si estoy completamente de acuerdo con esa versión o no pero me parece interesante discutirlo porque es algo que yo mismo me estoy preguntando además en este caso el mensaje era súper sencillo actualice actualice esa vaina si no le ha caído el virus ya mismo actualice pero bueno ese es un tema otra cosa era lo del rescate en Bitcoin ah bueno entonces el usuario que estaba afectado prendía su computador le aparecía el mensaje su información ha sido secuestrada y ahora debe pagar un rescate y le pedía específicamente 30 monedas Bitcoin no no le pedía 300 dólares en Bitcoin 30 monedas Bitcoin es una fortuna porque otra de las cosas que han ocurrido desde que grabamos es que ahora el Bitcoin en este momento está a 2000 dólares ¿subió de precio con el ataque? subió de precio ha estado subiendo de precio constantemente en los últimos 6 meses supongo que el ataque no se pudo haberle hecho bien suponiendo que mucha gente fuera a pagar los rescates y le tocara meterse en Bitcoin solo para poder pagar el rescate pero no creo porque esto está asociado a otro hecho que es parte importante de la noticia de los 200.000 computadores que fueron afectados rastreando las billeteras en Bitcoin que solo para recordar uno sabe cuánto dinero tienen las billeteras pero no sabe a quién le pertenecen esas billeteras entonces es muy fácil tener exacto el número de cuánto dinero han recibido los que diseñaron este ataque y la cifra viene siendo pues grande y chiquita dependiendo de cómo lo mires han recibido 100.000 dólares que pues es plata pero muy poquitas personas pagaron para que le liberaran la información y eso se sabe entonces no sé qué tanto se afectaría el precio de Bitcoin con solo 300.000 cosas ahí pagando un rescate Santi pero si uno no puede saber a quién pertenece la billetera cómo sabe quién le pagó por el rescate o sea los malhechores cómo saben a quién desbloquearle la información y a quién no no aparentemente eso era un megatimo los males ponían la dirección de una billetera en Bitcoin y si tú quieres pagarle a alguien eso es suficiente para pagarle sólo con la dirección entonces en la pantalla del computador secuestrado podría salir ese dato y tú les pagas pero primero ellos no saben que tú fuiste el que acaba de pagar y segundo creo que no hay canales de comunicación con los malhechores más allá de ese mensaje no es que uno tenga una correspondencia por Whatsapp diciendo como hey ya le pagué porque eso sería una vulnerabilidad para ellos así las cosas tengo entendido que esto era un timo con todas o sea que la idea de que te voy a recuperar la información no es tal es simplemente te dejé tu bicicleta encadenada consígname en Bitcoin y te jodiste en cualquier escenario que además eso es otra cosa que me gusta pensar sobre estos temas cuando un ladrón se roba tu celular digamos como que lo que el ladrón se robó y lo que tú perdiste viene siendo lo mismo entonces uno queda muy bravo con el ladrón pero consideren el hecho de que en el caso de estos virus o del spam la estrategia es como metralletear daño hacia todas las direcciones y solo en algunos casos los malos reciben una recompensa o sea 200 y puché mil computadores afectados y solo 300 pagando la famosa recompensa entonces este tipo de ataques generan un daño mucho 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 más grande que el beneficio que reciben los malos por hacerlo lo cual lo hace como doblemente macabro cabros así como que mala leche porque se colapsa todo el mundo o bueno hay que hablar de la proporción y las dimensiones y todo esto pero mucha gente es afectada y resulta que 300 pues llamémoslos ingenuos creen que pagando van a recibir algo de información a cambio me divierte pensar en las personas tratando de abrir bitcoin como que es bitcoin como se abre eso ay yo se lo quiero mi información como se hace aparte que le secuestran la información luego les dan el dolor de cabeza de tener que comprar bitcoin y mandarla a una billetera no 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 si si y si me permites la nota algo que no comentamos para nada en el episodio de bitcoin usar bitcoin es súper cómodo pero entrar al ecosistema de bitcoin no entonces es como que bitcoin te ahorra un montón de costos de transacción pero si tú ya vives en esa economía si tú ya recibes bitcoin y si tú ya pagas con bitcoin pero si tú quieres comprar bitcoin pues te toca pagar todos los costos de transacción y la vuelta pues es harta o sea si lo quieres comprar por internet te toca con la tarjeta de crédito que te cobra o sea te cobran comisiones por todos lados entonces es un poco dramático tener que subirse a las patadas a bitcoin una investigadora de mi oficina de carisma la misma que estuve escribiendo sobre WannaCry proponía quizá la posibilidad que las entidades públicas usaran software libre para evitar problemas de estar desactualizado entonces básicamente la idea es que cada actualización de un software trae nuevas medidas de seguridad o la mayoría de veces trae nuevas medidas de seguridad y tener un software desactualizado es tener más vulnerabilidades en un sistema pero entonces las oficinas públicas si quieren actualizar su sistema operativo digamos de windows 7 a windows 10 tienen que comprar licencias de uso del software para un montón de computadores y esas licencias sumadas salen carísimas entonces esta persona no lo argumentaba de esta manera pero este era su punto decía que el software libre un software que no es desarrollado por una empresa sino por miles de voluntarios en el mundo que es gratis le saldría más económico al gobierno porque así ellos no tenían que pagar cada vez que quieren tener una versión nueva y yo sé que esto no fue algo que salió en la prensa tan alegremente esto fue una conversación un poco más digamos de una oficina que trabaja con temas relacionados con tecnología pero me gustaría traerlo a colación porque yo creo que es una pésima idea lo de recomendar el software libre para las instituciones públicas sí en teoría en abstracto suena bonito que tal si las instituciones que son públicas usan un software que también es público en la medida en la que cualquiera lo puede mejorar y cualquiera lo puede tener sin pagar nada sin que haya dinero de por medio que tal si las instituciones públicas favorecen sistemas abiertos en lugar de sistemas cerrados y que tal si ellos no tienen que pagar más por estar siempre al día en sus softwares actualizados suena bonito ¿no? sí claro pero supongo que sepa dónde vas voy para que el software libre específicamente estamos hablando de linux tiene jijo de mil fallas y es un dolor de cabeza digamos para una entidad pública contar con fallas vamos a que la mayoría de personas no saben usar el sistema operativo linux entonces para ellos va a ser un poco de jaqueca y voy para que hay un montón de ingenieros de sistemas que no saben usar linux y simplemente la transición de todas las personas de las oficinas de sistemas sería un costo altísimo entonces uno cree que no pagar un software hace que sea más barato pero realmente los costos adjuntos a tener un software libre va más allá de cuánto cuesta la licencia sí claro un tema es el precio de la licencia y otra cosa es el costo ah sí buena aclaración y entonces por ejemplo cuando no no sé cuando cuando le echas gasolina al carro el costo no es lo que te cobran en la bomba es un poco sumar el tiempo en la gasolina que te gastas para llegar hasta allá si tienes que hacer cola qué sé yo y yo creo que hablando de costos pues como metiéndonos en esa conversación incluso si fuera a pasarse de Windows a Mac por decir algo y Mac fuera gratuito te vas a encontrar con un montón de gente que no sabe hacer esa transición y estamos hablando de dos sistemas operativos que mal que bien están diseñados para ser muy amigables con el usuario entiendo que los sistemas libres son una chimba para el que los conoce y les coge cariño y también que medio mundo está construido sobre Linux pero no es la parte que la gente utiliza en el computador de escritorio entonces no me imagino como no sé decirle a la contadora bueno vamos a pasar a Linux o sea me imagino 70 mil problemas distintos en 10 mil entidades diferentes tendría que ser un acto como muy totalitario decirle a todo el mundo que se cambió el software y que todo el mundo se acostumbra y tienen que aprender a utilizarlo y no me importa porque nos vamos a ahorrar el costo de comprar una licencia actualizada o sea sí la verdad es difícil sí es un poco soñador pero realista no es y la presunción que es más barato pues es un poco errónea pero bueno ¿qué nos deja esta historia? yo tengo un aprendizaje personal no sé qué tan generalizado sea entonces preferiría decir un aprendizaje de Laura cuando yo era más pequeña tenía un computador que amaba fue mi primer computador si no estoy mal tenía una pantalla chiquita en ancho y en alto en pulgadas pero grandísima en fondo un monitor gigante una CPU también grande y pesada un teclado gigante mouse bueno ocupaba la mitad del escritorio y este computador tenía un sistema operativo XP yo amé este computador cuando era chiquita tuve que rogar mucho para que me compraran uno y cuando conseguí este fue la locura furiosa y con el tiempo naturalmente se fue deteriorando yo seguí usándolo porque le tenía un cariño me parecía que era lo máximo y en una de esas deterioradas vino un ingeniero a mi casa que me recomendó apagar las actualizaciones él dijo que cada actualización deterioraba el computador no sé a qué se refería pero en mi cabeza siempre quedó la idea que una actualización ponía lento el computador que una actualización iba en detrimento de lo que yo le pedía a la máquina y desde entonces yo tengo la costumbre de no actualizar las cosas yo también tengo una experiencia semejante con un computador exactamente como los que estás describiendo y me acuerdo que utilizaba creo que era iTunes el programa que yo utilizaba para escuchar música y era un horror porque digamos que iTunes voy a inventarme un número versión 7 funcionaba de maravilla y luego salía la notificación de que hay una nueva versión de iTunes 8, 9 y 10 y cuando ya iba en iTunes 10 el mismo computador no podía correr dos aplicaciones al tiempo porque la nueva versión de iTunes era tan pesada que no podía reproducir una pinche pista de música y como que muy bonito que le hayan hecho todos esos cambios al programa pero yo quería pero mi computador o sea yo quería escuchar música y poder navegar en internet y a punta de actualizaciones me encontré con una versión de Chrome y otra versión de iTunes que ya eran demasiado pesadas para lo que yo tenía sí algo similar me pasó a mí o sea esa fue como la fundación de mi aversión a las actualizaciones de hecho hace poco mi iPad se dañó y era porque no tenía la versión actualizada del sistema operativo y no tenía la versión actualizada del sistema operativo porque no podía conectarse a internet pero no podía conectarse a internet porque no tenía la versión actualizada del sistema operativo estaba en un loop me tocó ir a la tienda a que me instalaran el sistema operativo y cuando yo dije que para qué me dijeron pues porque ajá entonces ¡qué mal genio las actualizaciones! Luego del ataque WannaCry aprendí que las actualizaciones no solo vienen con nuevas experiencias para el usuario también vienen muchas veces con nuevos parches de seguridad y yo solo lo comprendí hasta este ataque mundial en el que vi a este profesor de una universidad británica decir por qué las personas no tenían actualizado sus sistemas y decir que era una bendición que ahora Windows pusiera obligatorio las actualizaciones y debo reconocer que de esa creencia contra las actualizaciones que había estado creando desde chiquita me quedó como un cambio de sentido de tener un sistema actualizado pues yo todavía tengo quizás algo de aversión a las actualizaciones pero estando en Windows y en efecto estando todo eso por default por lo menos es tan cómodo el proceso que ya me volví super juicioso sin realmente serlo simplemente eso que uno va a apagar el computador y le dice como actualizar y apagar realmente ni siquiera sé si estoy obligado a actualizar o si existe alguna opción de desactivar eso pero el punto es que ya llevo un rato largo como actualizando automáticamente entonces pues un poco lo digo porque mientras que en tu caso hay como una gran reflexión de fondo en el mío simplemente soy de esos usuarios que le cambias la opción por defecto y ya otro aprendizaje pertinente me parece con relación al papel de la NSA entonces tenemos una organización del estado que descubrió una vulnerabilidad un punto débil en un sistema operativo y no solo no la reporta sino que además con base en ese punto débil crea un arma para atacar redes de computadores sí, sí, sí me imagino para atacar a otros países y desactividad casi siempre su argumento es para la lucha contra el terrorismo y no les podemos contar y entonces uno se pregunta ¿qué onda con el estado? o sea eso es un un craqueo de parte del estado y uno que hace cuando el estado hace ese tipo de cosas la NSA puede que no sea el responsable completo pero ciertamente debió haber actuado de otra forma yo diría que tienen un alto nivel de responsabilidad o sea el arma que ellos diseñaron fue básicamente lo que atacó al mundo entero y no sé qué tanto bien creen que ellos pueden hacer conociendo un ataque y no reportándolo y utilizándolo a escondidas pero en dos días 200.000 computadores sufrieron la consecuencia de ese secretillo y además esto funciona también como como una suerte de de moraleja o por lo menos como un argumento que se escucha mucho en este tipo de discusiones y es que muchos gobiernos insisten insisten en que ellos deberían tener acceso a cierta información con miras a mantener la seguridad y lo que las empresas tecnológicas le dicen es como yo no puedo generar esa vulnerabilidad en mi sistema porque pongo un riesgo a todos sí por ahí se va a meter todo el mundo entonces por ejemplo si el gobierno tuviera una forma de desencriptar los mensajes de whatsapp entonces es el gobierno y la seguridad de ese programa como la barrera más fácil de tumbar podría estar exagerando o no depende del caso pero un poco la moraleja es la información que le estás dando a estos actores gubernamentales viene siendo la información que le estás dando a los mismos criminales porque ellos se pueden meter a través del hueco que uno les arma y es como ¿por qué seguimos cometiendo este error? me encantaría responder esa pregunta ¿por qué seguimos cometiendo este error? es como ¿por qué? bueno y finalmente pues un poco no pasó pero quedó como muy explícita la idea de que puede haber algún ataque cibernético que sea más grave que otro tipo de catástrofes militares o de salud o de lo que sea un ataque bien feo puede desactivar el mundo un poco esa es como la amenaza del mismo modo que aparece un virus y no dice ¿qué pasa si en este mundo lleno de aviones y globalizado aparece un virus que se propague demasiado rápido con esa misma lógica la experiencia de WannaCry se vuelve como hey quedaron advertidos de lo que puede pasar exactamente ¿tú qué sientes ahí? bueno yo también estuve mirando el tipo de alarmas que tuvo Colombia y fueron bastante deficientes realmente unas creo que el COMPES de seguridad y el MINTIC y otras tres organizaciones tienen la responsabilidad de alertar cuando hay una posible amenaza que pueda afectar al país o que pueda afectar al país en términos tecnológicos y no hubo buena no hubo buena buena alarma y uno diría bueno no es para tanto en Colombia tampoco es que se habían infectado muchos todavía no tenemos cifras oficiales de cómo afectó el WannaCry a nuestro país pero yo creo que lo que estamos lo que deberíamos quizá empezar a pensar es cómo podríamos reaccionar cuando un día llegue una amenaza verdaderamente grave y verdaderamente fuerte cuál es el sistema de alarmas que tiene nuestro país ante ese tipo de catástrofes no sabemos pero yo creo que esa reflexión quedó sobre la mesa sí o sea qué llamaríamos estar preparados o sea obviamente la cultura de las actualizaciones es una forma de defensa si la falla está en Windows Windows hace el arreglo y le actualiza a todo el mundo la historia y parece que eso puede ser una forma más efectiva de combatir que pues por poner el ejemplo exagerado no es que yo vaya a echar código en mi computador para protegerlo y tampoco tendría sentido desconectarnos todos de la red eso sería tan grave como ser afectados por la data pero eso es un plan eso es un plan de alerta que los individuos no tienen que actuar sino las organizaciones privadas que proveen equipos y servicios para esos individuos eso es un plan sí y también también es importante como el tema es de la perspectiva de los que tienen información que realmente sería muy grave que quedara encriptada no sé si en un silo nuclear o bueno como que hay ciertos lugares en donde no sé cuál es la lección pero aquí sí deberíamos aprender alguna porque en mi caso pues pierdo unas fotos de las vacaciones pero si de repente deja de ser operativa la red de computadores de alguna organización importante pero no sé qué tienen que hacer ellos además de estar actualizados o de tener un backup un backup ya solo para el ransomware supongo que hay alguna conversación interesante a nivel global pero también siento que la respuesta viene siendo como un recordatorio de las buenas prácticas que deja esta historia del WannaCry como que mucha gente está aprovechando y creo que con razón para decir hey tengan un backup de la información que es importante usted la puede perder en cualquier momento hey mantenga su equipo actualizado porque eso no es solo diseño gráfico también hay un tema de parches de información importantes y finalmente no descargue el adjunto qué sé yo o sea no se ponga a cliquear en ciertos contextos en donde obviamente el riesgo de que usted esté descargando un archivo bla o sea buenas prácticas no sé si eso puede ser como una conclusión ahí toda tibia de la historia que acaba de ocurrir posiblemente varias veces nos han dicho que los episodios de nuestro podcast terminan sin terminarse como que nos quedamos callados y ya qué curioso a mí no me han dicho eso pues o sea hay que guardar las proporciones yo escuchaba ese comentario como cinco veces no diez mil millones ok pero si he escuchado gente que me dice hey estoy ahí pendiente de los episodios qué onda con el final porque no se acaban como con una despedida o algo sino que se acaba la idea y se acabó el episodio o sea me estás proponiendo que hagamos una despedida no te estoy diciendo que la gente nos está diciendo eso ok lo estoy poniendo sobre la mesa en este episodio ¿será que no nos estamos despidiendo bien? si me permites una analogía con la radio tradicional las personas saben que tienen un tiempo en su en la parrilla de programación de la emisora entonces si el programa es de una hora y empieza a las dos de la tarde cuando se acerca a las tres ya saben que van a despedirse no importa si la conversación no fue en ninguna parte hay otros podcasts que si se pueden terminar como Ciudad de Datos que tiene un libreto una historia y te lleva a un final nosotros hablamos y hablamos y hablamos y luego editamos la conversación y realmente a veces tú le puedes quitar 15 minutos del final una hora del final cinco minutos del final cuando estamos grabando no sabemos cuál es el final de la conversación si no sabemos qué porcentaje de lo que fue grabado va a ser publicado entonces digamos tú y yo podríamos intentar la pantomima de bueno y hasta aquí fue la conversación ¿verdad? también podríamos ponerle como una cortinilla de despedida ¿no? como y este fue cosas de internet sí que no sé o sea te lo estoy preguntando no lo estoy proponiendo sino que cuando he tenido esta conversación con la gente que ha escuchado los episodios yo les digo eso yo les digo pero es que el episodio no tiene final la conversación va y va y va y luego uno arma en edición algo pero ahí suena como hay un sonidito al final de los episodios sí nosotros de hecho le pusimos un sonidito y como pero tal vez podríamos cambiarlo por un sonido más duro ¿no? 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 ¿no?